Hoy estamos acá recibiendo a las primeras 5 formaciones nuevas, completamente nuevas, del ferrocarril Mitre, tal cual lo habíamos adelantado con motivo del Sarmiento. Cada uno de los vagones, más de 1.200.000 dólares, y, en total, la inversión de todo el Mitre, nuevo a nuevo, más de 220 millones de dólares, lo cual significa la inversión más importante que se haya hecho en los últimos 50 o 60 años de historia de los ferrocarriles argentinos. Con esta dotación, esta primera parte de las 5 formaciones de 30 vagones cada una que llegan, hoy estamos duplicando con las formaciones nuevas del Sarmiento y de San Martín, duplicando totalmente la cantidad de vagones que teníamos anteriormente. Todo el mundo tiene derecho a reclamar. Ahora, si para reclamar sobre lo que yo creo que me corresponde, rompo el patrimonio público, daño lo que es de los otros, me parece que no estoy contribuyendo nunca a lo público y menos a solucionarles problemas a la gente, sino a complicárselos. También quiero felicitar a los pasajeros, a los usuarios, porque hemos mejorado sustancialmente la recaudación, porque antes la verdad no pagaba nadie, esta es la verdad, porque dejaban los molines y pasaban. Y la verdad que cuando las cosas te salen gratis, difícilmente las valores y las cuides. Por eso creo que también es importante haber mejorado la recaudación. Y bueno, la verdad que todos tenemos que pagar nuestro boleto de tren, porque además el precio del boleto de tren en la República Argentina no tiene comparación con ninguna parte del planeta. No hay nada en el mundo más barato que el transporte marítimo. Y la Argentina, hermanos, hermanas, compatriotas, además de aviones, además de trenes, tenía una marina mercante, Elma, que era también un modelo en el mundo. Bueno, no es para ponerse a llorar o llorar sobre la leche derramada, al contrario, es para seguir arremangándose, para seguir conquistando cosas y dando pasos para adelante para volver a reconstruir un país, una logística, una competitividad y una industrialización que alcance a todos los sectores.